Luz, esto, pantalla. Muy buenas Crackens y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marco Creativo. Hoy os voy a presentar una marca relacionada con el mundo de la fotografía. Ya sabéis que este tipo de presentaciones son el resultado de un proceso creativo completo. Un proceso creativo que podéis ver en esta tarjeta que voy a dejar por aquí, ¿vale? Donde yo os explico cuál es mi proceso creativo, qué proceso sigo yo y esto es el resultado de todo ese proceso creativo. Hoy vamos a ver la presentación de una única propuesta. La empresa ya venía con el nombre, se llama Coconut y es una empresa joven de Madrid que alquilan espacios y material para fotógrafos y videógrafos. Ellos acudieron al estudio porque tenían una marca, que es esta marca. Como veis esta marca no está nada mal, está bien hecha, funciona bien, conecta con el nombre, pero ellos me comentaron que tenían una serie de problemas y es que al ser una marca tan juvenil pues había muchos clientes que no le tomaban demasiado en serio. Así que me comentaron, Marco necesitamos una marca más profesional, una marca que comunique mejor la calidad top de nuestros servicios y de nuestro espacio. Ellos tienen un espacio brutal que podéis buscar en internet muy, muy chulo. Si eres un fotógrafo o un videógrafo y necesitas un espacio para grabar, para realizar un book de fotos, pues bueno, ellos te alquilan no solamente el espacio sino también el material que tú necesites para esa sesión. Entonces una vez realizado ese briefing saqué una serie de conclusiones que debía de trabajar en todo el proceso creativo. La primera de ellas era la imagen. La imagen tenía que ser profesional, teníamos que ir un poco de la imagen joven, gamberra y moderna, de la marca que ellos tenían actualmente. Y además teníamos que huir tanto de la imagen del coco como de cualquier recurso gráfico asociado con la fotografía. El tema de los marquitos, del encuadre, del diafragma, etcétera, etcétera. Tenemos que huir de ese típico recurso fotográfico. Así que ese era un poco el reto y el objetivo que tenía que cumplir con esta marca. Empezamos con la presentación, la primera diapositiva donde aparece ya el nombre de la marca, Coconut, la propuesta de imagen y lo que representa en este caso un espacio versátil y polivalente de servicios audiovisuales. Empezamos con el entorno. El entorno en el que se va a mover esta nueva marca es por un lado todo lo que tiene que ver con el mundo de la fotografía y del vídeo. Los equipos, las luces, los flashes... Y por otro lado tenemos el espacio. Un espacio amplio, polivalente, versátil, para poder contener todas esas necesidades de este tipo de público, fotógrafos y videógrafos. Continuamos con el color. En este caso, lo primero que vamos a hacer es analizar todos los colores que utiliza la competencia. Ya sabéis que eso también lo explico en el proceso creativo. Así que vamos a ver los colores de la competencia de mi cliente de más utilizados a menos utilizados. El más utilizado sería el negro, seguido del rojo y por último una especie de crema. Estos serían los tres únicos colores que tiene la competencia. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Pues que tenemos libertad absoluta para trabajar con el tema del color. Tenemos muchos huecos que pueden ser utilizados para esta marca. Vamos a ver el color base que hemos utilizado. El color base va a ser el negro. Marco, estás loco. ¿Por qué vas a utilizar el negro si en la dipositiva anterior me has comentado que el color más utilizado por la competencia era el negro? Por esto. Porque somos jóvenes, pero queremos que nos tomen en serio. Y eso es una de las cosas que mi cliente me recalcaba en el briefing. Que ellos eran jóvenes, sí, pero tenían muchos conocimientos, tenían experiencia y querían transmitir esa profesionalidad. Así que el negro va a ser el color base. Aunque el negro es verdad que es el color que más está utilizado, el negro es el color que más transmite seriedad y profesionalidad. Y además es el color más elegante. Pero ojo, que utilicemos el negro no quiere decir que vayamos a diferenciarnos con el color negro. Y esto es una de las claves de esta marca. El negro forma parte como color base, pero no es el color que nos va a ayudar a diferenciarnos. Ahora sí, ahora vamos a ver qué color vamos a utilizar para diferenciarnos. Y como hemos visto antes en el análisis de los colores de la competencia, habían tres colores, negro, rojo y un tono crema. Por lo tanto, hay mucha libertad para escoger los colores de diferenciación. Pero no tenemos un color, tenemos un espectro entero. ¿Por qué tenemos un espectro entero? Esto va a depender del sector en el que nos movemos, del mundo en el que nos movemos. Y el mundo en el que nos movemos es el mundo de los colores luz. Este es el modo que se utiliza tanto para fotografía como para vídeo. RGB. Tenemos los tres colores principales, el rojo, el verde y el azul, y luego las tonalidades intermedias, el amarillo, el celeste y el magenta. Pero tenemos un problema, y es que el RGB no se puede imprimir. Estos colores luz no pueden ser representados de forma impresa. Así que el truco está en que vamos a convertir estos tonos RGB a tonos CMYK. Y aquí es donde vendría la conversión. Estos tonos de la derecha ya sí son imprimibles, ya son colores pigmento, ya se pueden imprimir. Así quedaría el modo de color RGB transformado en CMYK. Pero ¿qué generamos con estos colores? ¿Qué hacemos con estos colores? Pues lo que vamos a crear son una serie de degradados que nos van a permitir diferenciar nuestra marca de la competencia. Por lo tanto, tenemos muchas opciones de degradados con esos seis tonos que hemos generado. Ya sabéis, y lo he explicado muchas veces, hay que tener mucho cuidado con los degradados. Es decir, cuando generamos un degradado que va de un tono intenso a un tono muy claro, podemos tener problemas de impresión. Si trabajamos con tonalidades media de color, evitamos ese problema. Por eso, ¿se pueden utilizar degradados? Sí, pero hay que tener mucho cuidado en qué tipos de degradados y que no nos den ningún problema de impresión. Ya hemos visto cuál va a ser nuestro color diferencial, que van a ser los degradados de color que parten del RGB, pero que han sido transformados en CMYK. Ahora continuamos con el tagline, la frase que nos va a describir qué es lo que hace esta marca. Y aquí nos hemos basado en tres puntos importantes de este negocio. El espacio es el punto clave de este negocio, es el punto que va a definir la mayor o menor demanda que tenga este negocio. Es lo primero que se ve y lo primero que se escoge a la hora de alquilar un espacio. El segundo punto clave sería el equipo y el material, básicos y necesarios. Necesitamos un material bueno, un material profesional. Y por último, la creatividad, la creatividad que se desarrolla cuando juntamos los dos puntos anteriores. Por lo tanto, el tagline quedaría de la siguiente manera. Space, Equipment and Creativity. ¿Por qué en inglés? Porque la marca era Coconut, que es una palabra en inglés, por lo tanto queríamos mantener el idioma original de la marca. Y además, otorgarle un carácter más global. Vale, empezamos por la propuesta de marca. Lo primero que vamos a ver es la tipografía. Tipografía sobria y geométrica. Una tipografía que tenga ese carácter profesional y que vaya alineado con ese concepto que es el concepto clave que queremos transmitir. Lota grotesque. Grotesque es como denominamos a las tipografías de palo seco. Lota grotesque es una tipografía diseñada por Daniel Hernández en 2017. Y aquí es donde está la clave del por qué he escogido esta tipografía y es que su construcción geométrica y sencilla hace que sus caracteres pasen desapercibidos y favorezcan la lectura. Me importaba sobre todo que se viera el concepto muy claramente y que la tipografía formara parte de ese concepto pero sin llamar la atención. Vamos a ver cuál es el concepto. El concepto en el que nos hemos basado es el espacio. Como hemos dicho antes, el espacio es el elemento clave que va a hacer que un futuro cliente tome la decisión de alquilar o no ese espacio. Pero ¿cómo podemos representar el espacio? Pues bueno, con esta caja, con este rectángulo podemos representar el espacio. Podemos representar un espacio visto desde arriba, un estudio, una zona de trabajo, el espacio representado de la forma más sencilla posible. Nos quedamos con el espacio y lo que hacemos es seccionar una parte de ese espacio y rellenamos esa parte que nos falta con la palabra coconut. La palabra coconut ahora forma parte de ese espacio. Ese espacio queda delimitado por esas líneas geométricas que definen esa caja vista desde arriba y a su vez esa palabra que está delimitando y está encerrando de alguna forma ese espacio que va a ser lo que nuestro cliente ofrece. Pero pasa una cosa y es que el espacio es variable. Por lo tanto, si el espacio es variable, nuestra marca tenía que ser variable. Tenía que ser una marca que se adaptara al entorno, que fuera cambiante, que nos permitiera jugar con el espacio. Porque como creativos, como fotógrafos, como videógrafos, necesitamos jugar con el espacio. Podríamos tenerlo de esta manera o de esta otra si necesitamos un espacio más horizontal o de esta otra si necesitamos un espacio más vertical. Hemos creado una marca dinámica, una marca líquida, una marca que se adapta y fluye como el espacio. Vamos a ver cómo queda esta marca ya con el tagline. Pues quedaría de esta siguiente manera. La opción a caja, la opción horizontal y la opción vertical. Como mi cliente quería registrar esta marca, evidentemente todas las marcas se deben de registrar, ya como diseñadores colocamos el símbolo de registro. Como veis he colocado el tagline justo en la zona donde cae el nombre. Porque necesitamos conectar el nombre, la marca, con el producto o el servicio que ofrece. Aquí viene la gracia, aquí viene la chispa, el truco. Es añadir la integración del color. Añadir esos colores, esos tonos que nos van a ayudar a diferenciar esta marca de la competencia. Así es como quedaban las tres versiones de marca en negro. Así es como quedan integrando el color. El degradado va a representar la creatividad, va a representar la magia que se genera dentro de ese espacio. Así es como quedarían las tres versiones de marca con las tres opciones de degradado en positivo y así es como quedarían las tres versiones de marca con el degradado en negativo. Pero también si tuviéramos que utilizar nuestra marca, nuestro logotipo sobre una fotografía, esta fotografía tendría que estar ligeramente oscurecida y se utilizaría de la misma manera que lo hemos utilizado sobre el fondo negro. Y otra forma de utilizar la marca es con un fondo degradado. En este caso nuestra marca siempre iría a tinta negra. Marca responsive. Vamos a ver cómo la marca se adapta a cualquier soporte. Desde una opción vertical, a una opción horizontal, a una opción a caja con tagline, una opción a caja sin tagline, una opción horizontal más pequeña y por último la versión más pequeña que sería con esa caja y esa C de Coconut. Vemos que el nombre de Coconut siempre queda en la zona superior derecha. Y pasamos a las aplicaciones. Pasamos a la parte final donde ya vemos cómo se aplica esta marca, qué juegos nos da, dónde podemos exprimir esta marca y cómo la podemos utilizar. Pues bueno, en las aplicaciones ya sabéis que siempre intento explicar todo eso que hemos visto para que el cliente entienda mejor cómo va a poder utilizar esta propuesta de marca. Empezamos por las tarjetas de visita. En este caso tendríamos dos tarjetas personales y una general porque ellos eran dos, necesitaban una tarjeta cada uno y luego necesitaban una tarjeta general para el negocio. Y también mostramos las tarjetas de esta manera para explicar al cliente que en la zona de atrás de la tarjeta, en el anverso de la tarjeta donde están los datos de contacto, estos datos siempre caen en la zona donde cae el logo por la parte de delante. Y así generamos como una conexión entre la parte de delante y la parte de atrás de la tarjeta. Hojas de carta. Como veis aquí también hacemos un uso creativo de esta marca. Jugamos con el espacio para que dentro de ese espacio esté la información de la hoja de carta. Puede ser la factura, el presupuesto, un texto invitando a un evento, etc. Otra diapositiva de la hoja de carta con un detalle. Luego las carpetas. En las carpetas aquí hemos querido hacer algo distinto. Hemos querido utilizar el degradado de fondo y aplicar la marca y la información de contacto siempre a tinta negra. Y aquí también mostramos otra diapositiva donde se ve ese juego de carpeta y hoja de carta. Continuamos ahora con la señalética, con usos más creativos y con cosas más interesantes que se pueden utilizar a partir del concepto de la marca. En este caso cada estudio tiene una forma distinta y esa forma podría ser representada con la misma idea, la misma línea con la que se ha creado la marca. Y así podemos seguir jugando con la parte creativa, con la parte de construcción de la marca, con el resto de elementos de la señalética y que todo esté conectado. Pero hay más cosas. Por ejemplo, ¿cómo pondríamos los servicios para chicos o chicas? Pues también de la misma manera. En este caso colocaríamos las palabras de esta forma. Cualquier elemento que generes dentro de ese universo de marca tiene que estar conectado con el concepto raíz, con el origen, porque si no hay desconexiones y a lo mejor no se llega a entender del todo qué es lo que se pretende comunicar. Conseguimos conectar siempre todos los elementos y hagan que la marca tenga más fuerza. Y además, como veis, siempre el texto va ubicado en la misma zona, zona superior derecha. Pasamos también a la parte de camisetas de remeras corporativas. En este caso el cliente necesitaba que en las camisetas también tuviéramos que añadir el logotipo de Sal Digital porque eran colaboradores y lo colocamos de esta manera. Utilizamos el logo de Coconut Vertical y dentro de ese espacio colocamos la marca de Sal Digital. Y por la parte de detrás iría el cargo de la persona. Puede ser staff, puede ser maquillador, puede ser fotógrafo, pero tendríamos la versión en blanco y la versión también en negro de estas camisetas para que el cliente tenga las dos opciones, tanto en camisetas de color blanco como en camisetas de color negro. Vale, y ahora pasamos a una sección importante que el cliente necesitaba y era cómo iba a ejecutar la publicidad. Ellos querían también que nosotros les diéramos las pautas de cómo construir la parte publicitaria. Lo primero, antes de empezar con la parte publicitaria, sería escoger una imagen que represente aquello sobre lo que vamos a hablar. Si va a ser un evento fotográfico, tiene que ser una imagen que represente a ese evento, a ese estilo fotográfico o a ese fotógrafo. Si va a ser un curso, porque ellos también me dijeron que daban cursos dentro del espacio Coconut, si va a ser un curso de fotografía de paisaje, pues en este caso tendría que ser un paisaje, tendría que ser algo que conectara con aquello que vamos a comunicar. Eso es el primer paso. Segundo, añadiríamos el logotipo en una de las tres variantes que disponemos sobre una zona importante dentro de esa imagen. Una parte que queramos resaltar, que queramos que sea el punto de atención de nuestra imagen. Seguiríamos añadiendo lo que es el workshop o el evento con la fecha, una descripción de ese evento y para finalizar abajo todo lo que es la marca y los datos de contacto de Coconut. Y así es como quedaría el elemento publicitario. Vamos a ver más ejemplos de cómo podríamos utilizar este mismo recurso para que el cliente vea cómo puede jugar con su marca. Así es como quedaría en un Mupi y también podríamos hacer más usos creativos como por ejemplo este y utilizando tres soportes, tres paneles consecutivos. Ejemplos de folletos, cómo quedarían los folletos porque ellos también necesitaban folletos más horizontales, más panorámicos. Aquí volvemos a ver de nuevo esas tres aplicaciones que hemos visto antes, pues en este caso en formato flyer, en formato folleto. También podrían valer perfectamente para banners, para Facebook o para la página web. Y ya finalizando, pues cómo podríamos crear ese rótulo. Es un ejemplo de cómo nosotros como diseñadores vemos que se podría aplicar esta marca en un rótulo. Y hasta aquí la presentación del proyecto Coconut. Como habéis visto, teníamos una serie de handicaps al principio en el briefing, handicaps que teníamos que superar como la parte de profesionalidad, huir de los recursos fotográficos, huir de la imagen del coco, transmitir algo más moderno pero siempre con ese nivel de exigencia y de profesionalidad que necesitábamos. Cómo hemos ido justificando y fundamentando cada parte para que el cliente lo asuma. Si el cliente lo entiende y lo interioriza, va a saber comunicarlo correctamente. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si ya habéis echado algo en falta, si pensáis que se puede mejorar. Todo eso me viene genial para seguir aprendiendo. Así que espero que seáis muy felices. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!